qué onda gente de youtube en que se anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en mi canal santos bienvenidos al capítulo número 302 de lo que va si pueden hasta el momento un capítulo que abre lo que es el relleno o sea o corta acá y después viene al relleno después de este no como veintipico de episodios de rellenos así que va a estar bastante salteado todo o sea que no vamos a pegar un salto de veintipico de episodios bastante grande así que bueno el capítulo pasado terminó ahí con la pelea del rey kage bien por lenta al rey kage nos mostraron como que era una bestia loca y clásico de rey kage no que va rompiendo padres así que después terminó venciéndose el mismo no pegándose con su propia mano y derrotándose el solo así que bueno gracias a naruto que le empujó ahí la mano no se la se la inclinó ahí y bueno desde se la pegó y al final pudo ser derrotado pero bueno ahora nos queda el último que hay no que es el chuca y creo que es el mejor que revivieron es muy divertido y es el que mejor me cae así que vamos a ver qué tal no vamos a ver cómo termina todo esto porque creo que ya acá termina lo que es la lucha contra los kages y creo que terminaría la parte del campo de batalla de éste no todo como había dicho el papá de shikamaru la estrategia no tienen que derrotar a estos kages y después creo que se iban a dividir yendo para un lado y para el otro no me acuerdo muy bien cómo era esa estrategia que se ingenió el padre de shikamaru que hasta ahora está dando buenos resultados no no pensé que iba a ser tan larga las peleas porque mientras lo contaba el papá de shikamaru parecía que iba a ser todo muy rápido no pero bueno lleva su todos sus episodios para recién la primera parte de la estrategia no así que una gente sin más que decir voy a poner play a este capítulo vamos al viejo cayendo y ahora un clon de arena ah bueno o sea que dijo caes y en acción mira o viejo bueno todo fue al parecer una estrategia de cara del desierto como hace el viejo encima le traduce en qué dolor ahí no está diciendo nada solamente se está quejando necesitan fuego porque esto es como el aceite del sapo que tiraba a jiraiya boludo necesitan fuego este lo está re disfrutando me tasca bien le está tirando 20.000 capa de arena encima cascada imperial no sé qué cosa la banda imperial esa es la de la de la de racing no siempre cuando empiezan los episodios que parece que están ganando no explotó con el aceite boludo qué es un bicho gigante qué carajo es y bueno la última vez que veremos este opening la verdad que bastante lindo el opening se me pegó bastante y ya me parece muy agradable de escuchar supongo que después de este episodio cambiaremos lo que es el opening con la corrida clásica de mi de mi ending de los videos lo cambiaría nada bien pedo así que bueno vamos a ver como quieren los puñitos ahí entre vamos a ver como quieren derrotar a este empezaron así los episodios clásicos que lo estén casi como parece derrotado y vos decís lo derrotaron en 10 minutos pero al final al final no y termina causando bastantes problemas no sé si se dieron cuenta que que no hubo muertes grandes yo creí que iba a morir el viejo Kai como para decir mira mataron a a uno a un Kai o sea pero revivieron a los 5 Kai y no tuvieron víctimas fatales grosas aparte de todos los extras ninjas que aparecen es más lo dejan heridos no lo matan pichín son y music y bandai green ya nos querés green el temible chico del va para a ver quién será llegar no creo no ya ve que hay mucho vapor y esto que cosa es con grasa a la grasa funciona como recipiente bueno es fácil se lo puedo enfriar y listo no tiene que tener movimiento para que no se caliente el agua o sea que esto es un agua grasosa con grasa debe tener una baranda ese bicho claro me esta jodiendo boludo ve que este quiere pelear parece si no gritaría che estoy por acá oh dale dale no me esta jodiendo que dolor le traduce la musiquita épica de pelea ya se esta hinchando no no hay alguien de tecnica de viento ah de viento ah de viento no de algo frio de hielo jaku pero no claro jaku era el único que tiraba hielo que se quedan sin papeles de sello ahora le tiene que sellar rápido no hay alguien de tecnica de Tiene razón boludo, mucha pero mucha razón. Es lo que decía yo cuando Naruto estaba peleando con el Raikage de ahora, ¿no? ¿Cómo va a querer vencer al enemigo si ni siquiera puede vencer al Raikage? Bueno, este usa la misma lógica que yo boludo. Por algo tiene mi misma barba. ¿Cómo van a querer vencer a los demás si no pueden vencer a los Kages esto? El enemigo es mucho más poderoso, se supone, ¿no? Uh, está yendo Naruto. Naruto, ¿cómo puede ayudar en esto? No tiene una técnica fría para vencer al clon y al otro... Ah, puede ser que se dé cuenta lo del aceite. Y si boludo, encima que está peleando con el otro, se tiene que estar preocupando de usted, de la concha. Así de gara, boludo, es un groso. Claro, se protegió con la arena y pasó por todo el vapor. Es un groso. Sí. Bueno, eso es el groso. No hay nada que ver. ¡No hay nada que ver! Es una visión. Es una visión. Un clon de grasa relleno con agua. Sí, pero... Estuve estudiando el diseño. El diseño... El diseño es genial, boludo. El del Mizukage este. Parece un agua allá. Un arena allá toda con barro. No hay nada que ver. 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 Bueno... El movimiento ha quedado. ¿Esto es? ¡Gol! Lo del huevo de oro que dijo recién, ¿no? ¿No? No, no, no Encima tiene, mira, una tremenda estatua de oro ¿Sabes qué? En el mercado Donde lo vendieron a Asuma Sensei Pedirán bastante por eso Así Lo del huevo de agarro Bueno, parecía que terminaba Ahora falta sellarlo a este Nomás, ¿no? Fueron como dos peleas en una ¿Este no la habían matado? ¿Qué onda? ¿No la habían sellado? ¿A este sellado? Sí Ah, ¿qué pasó acá? A ver Ah, sí, sí la habían sellado ¿Se clonó? ¿Se dividió? No sé qué mierda ¿Cómo? ¿No? 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 Lo sellaron antes que termine de hablar, boludo Que yo y quien no le dejaron decir sus últimas palabras ¿Qué idiotas? No se descuiden que yo me dupliqué Una cosa así va a decir seguramente Uh Ah Ese sellado no se puede romper y el de Naruto del zorro sí, boludo ¿Qué onda? Ahí ve las fichas que tiene en juego ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Es muy divertido... Ya vemos cómo se crearon las pirámides, boludo, ¡ojo! Esa voz de mandona que le ponen a Temari a veces, boludo. Bueno, qué raro que el viejo no acepte, ¿no? Que te agarren dos minas así, ¿viste? Y como son los viejos de pervertidos en las series, ¿sabés cómo me dejo llevar para donde quieran, boludo? Pero no, viejo, testarudo. ¿Y dónde está? Acá, ¿este es el verdadero Naruto? Corriendo. O sea que puede despejar tranquilamente el clon. Ah, pero se le va a ir el cansancio también. ¿Qué por todo el mapa ese es donde está recorriendo? Uh, ¿a dónde está Sakura está yendo, no? Que acá había infiltrado Zetsu. ¿Cómo te estoy, ahora? ¿Qué por todo el mapa? O sea que la última vez es que la última vez, ¿entendige? Por todos estos lugares Lo que tiene que pasar Naruto O donde está pasando No creo que esté pasando Porque todavía no llegó Todos se miran con desconfianza Unos a otros, ¿no? ¿Dónde está el lugar donde está? ¿Dónde está el lugar donde está? Está caminando muy despreocupadamente Preguntando dónde está ¿No? Como que va a venir uno de atrás ¿Y Hinata? Ya tuvimos a un Neshi ahí malo ¿Qué onda con Hinata? No, Hinata está normal Y este sigue Sigue siendo el Neshi original, ¿no? Por la vista Oh, Rock Lee Ah, y el grupo de Kakashi ¿En qué había quedado? Tanto es como quiero Ah, con los Shinobi de la espada Me dijeron que peleaban en el relleno Con eso No está yendo Como para salvarlo de los Zetsus Digamos Y que siga todo bien Y así termina el episodio Esta vez Bueno Me imagino que también va a ser La última vez Que escuchemos este ending Que la verdad que estaba muy bueno La verdad que me gustó un montón este ending Y va a ser La última vez que lo escuchemos Porque Me imagino que van a cambiar de ending Ahora Después va a ser un cambio terrible, ¿no? El opening y el ending El capítulo que viene Para mí, ¿no? Que ya lo veré mañana Voy a ver si estoy preparado Para el cambio de opening Y de ending Así que bueno Lo voy a escuchar por última vez Suena bastante bien Me gustó bastante Y ahora Arito Escuchando todos los episodios Mientras Voy comentando Suena Muy, muy bien El opening Que no le tenía Al final Tanta confianza Al final Me terminó Gustando bastante También ¿Viste? El arranque que hace ahí Me gusta Así que Así termina el capítulo Ebro 302 Si pude, ¿no? Bueno Así que Se nos acabó Y De ahora en más Son todos Rellenos Hasta el 220 Hasta el 320 Y pico ¿No? Creo que hasta el 321 Me habían dicho Así que Bueno Ya saltamos De lleno A lo que es Otra cosa totalmente Distinta No sé Para dónde Querrá encarar Después la serie ¿No? Porque ya Derrotamos a los K Es esto Así que Me imagino Que será ahí Naruto Peleando Contra los Zetsus Blancos Si bien Decían que Los episodios Que vienen Están súper Geniales No me imagino Que es lo que Le pueden meter ¿No? O sea Que Con qué Se puede Encontrar Naruto Al llegar Ahí O me imagino Que será Es que Lo harán Una pelea Bastante buena A Naruto Llegar a Cada punto De batalla Este que Fueron Mostrando Primero Va a llegar Al hospital Donde están Todos los Zetsus Quizás No le crean Que es Naruto ¿No? Como todos O sea Como estos Bichos Absorben Chakra Y se Clonan Básicamente Quizás No le crean Que es Naruto Algunas giradas Así que Bueno Vamos a ver Que va a hacer También Gara Y todos los demás Con qué Villano Se tienen que Enfrentar Y todas Esas cosas ¿No? Por lo menos Lo que me dijeron En los comentarios Pinta bastante Bien Así que Están todos Haipiados Y no sé No se me ocurre Que le pueden meter ¿No? Porque ya Todo Lo Más o menos Ya sabemos Como viene La mano ¿No? Vienen resucitando Muertos Los Zetsu Por un lado Y que van peleando Killer V Todavía no peleó Quizás Tenga algo Que ver ahí Con una unión Entre Killer V Naruto Podría ser genial Así que Bueno gente Hasta que el episodio De hoy Estuvo muy bueno La verdad Derrotando uno De los Kage Más divertidos Y que me caía Muy bien Y bueno Cerrando la etapa De lucha Contra Kage Fue muy lindo La verdad Así que bueno Muchas gracias Por ver el capítulo Hasta acá Junto conmigo Lo voy a estar dejando Abajo en la descripción Del video Lo que es Todo el grupo De Facebook De la comunidad Si se quieren unir Para ir parloteando Un poco Y nos vemos recién En el próximo episodio Gente Saltándonos Todo el relleno Como Dios manda Un saludo Y esas vueltas Recordar Cuando este cielo Lloró Son las lágrimas De ese dolor Que cuida tu senda Es el dolor Que siempre será Por siempre Tu fortaleza Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo